Imágenes de Maradona se hizo conocido en todos lados Diego tocó el cielo con las manos y aprendió cuánto pesa la Copa del Mundo que no muchos lo saben, pero otros portadores de ese apellido lograron lo que él nunca pudo acá en otra emisión de corta y alfieste voy a contar la historia de los Maradonas que jugaron la Copa Libertadores de América Estos son dos chicos normales lo especial de estos dos chicos es que juegan muy bien a la pelota pese a la edad que tienen, y aparte que son los hermanitos de Diego Maradona Diego Maradona Si uno piensa en los hermanos futbolistas del Diego lo primero que se acuerda es ese video de hablando que ninguno podía ser como ellos que su hermano era un marciano ¿Pensó ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir Si bien sabían que nunca se podían comparar con su hermano tanto el turco como el alo jugaron a Libertadores para argentinos y para Boca, y acá te lo vamos a contar ¿Qué haces en Boca? Entrenando acá a ver si una vez por todas se me va y esperando que me denle una oportunidad El 20 de agosto de 1986, casi dos meses después de la consagración de Diego en México su hermano Lalo, Raúl Maradona, debutó en la Copa Libertadores de América ¿Dónde? En un superclásico Sí, River y Boca, primera fase del campeonato Boca ya eliminado, River ya clasificado jugaron un partido que no le daban mucha importancia ganó River 1 a 0 con gol de Alza Mendy pero a los 27 minutos del segundo tiempo se dio el ingreso del primer Maradona que jugó el torneo continental más importante de todos ¿Y jugás? No es tanto como Diego, pero tengo algo de los dos de Huito y de Diego El 30 de septiembre del mismo año y en la misma competencia obviamente, hubo otro hermano El turco jugó para Argentinos Juniors Sí, ingresando en el segundo tiempo en la victoria del bicho campeón defensor ese año del título por haberlo conseguido en el año anterior 1 a 0 había ganado Argentinos frente a Barcelona de Ecuador y otro Maradona se anotaba en el libro de la Libertadores El 3 de octubre Argentinos Juniors buscaba jugar una nueva final de Libertadores y defender el título River buscaba conseguirlo por primera vez tenían que definir un desempate entre ambos en cancha de Vélez Ahí iba a jugar como titular nuevamente el turco Maradona El partido fue un 0 a 0 que hasta tuvo suplementario pero no tuvo penales después se terminó definiendo por la cantidad de goles que había marcado River una rareza de las definiciones de aquellos años pero lo que quedó es que otro Maradona más había jugado frente a River y por Copa Libertadores de América La rareza de todo eso es que en la transmisión estaba Guillermo Coppola comentando hablando de Maradona pero no del turco hablaban de Diego del precalentamiento de lo que hacían de todo de un poco antes de irnos a ver aquel partido River Argentinos con comentarios de Coppola dejame acá en los comentarios hermanos futbolistas uno que consiguió lo que el otro no pudo uno mejor que el otro todo eso acá en los comentarios ahora vayan a ver a Coppola comentarista Ya está en el campo de juego River Play una multitud trajo River en este estadio y va a aparecer Argentinos Juniors el equipo de la paternal que lograra llegar a este encuentro decisivo frente a River Play logrando los cuatro puntos que restaba Adrián Domenech encabezando y aquí está Argentinos se persigna Domenech y ya se dirige Argentinos Juniors y en minutos más ya esto será realmente la caldera del diablo Horacio sin ninguno ya es la caldera del diablo perdón Coppola Maradona también tiene ¿no? Diego Maradona lo recubre por si merce dentro de la venta y bien pisa la playa del tal siempre es es una costumbre de mucho de mucho además Coppola vos sabés mejor que yo que Diego tiene una costumbre en los entrenamientos que lo hemos descubierto en México después de mucho tiempo Diego entrena y hace fútbol cuando practica no solo con la selección sino también con sus equipos con sus botines desabrochados o sea él corre y sus cordones vienen detrás ¿es así o no? sin relaciones características ¿qué aprendimos hoy? bueno que lo que Diego nunca pudo hacer que jugar la Libertadores ni con Boca ni con Argentinos Juniors ni con un equipo venezolano que en alguna vez tuvo chance lo pudieron hacer Raúl y Hugo el turco y Lalo los hermanos de Marciano Huguito escuchame una cosa ¿cómo es Diego como hermano por ejemplo? es un fenómeno mi mejor amigo mi mejor hermano nos trae todo al tener un hermano así me siento más contento de todo pero cuando salen las revistas la voy a comprar enseguida para para encarpetar las portadas de los periódicos de los últimos días han estado ocupadas por la llegada del clan Maradona hasta la ciudad de la Alhambra no era para menos 18 de noviembre de 1987 un lleno extraordinario en el estadio de los Cármenes hoy Lalo, Hugo y Diego Armando van a disputar un encuentro con la camiseta del mismo equipo la de Granada Club de Fútbol el pibe de oro que hoy cederá su habitual número 10 a su hermano Lalo y que portará el 9 a la espalda aquí comienza el encuentro con una pequeña llegada de Granada sin embargo no hubo mucho peligro un partido recordamos que se jugaba amistoso en el viejo los Cármenes entre el Granada y el Malmo es sueco 3-2 al final ganó el Granada la primera parte terminó con empate a 1 que buena pierna que técnica tenían los 3 hermanos a mi me encantó ese partido Hugo Hugo estuvo magnífico fue el mejor junto con Cholla y atención a la falta esa falta que se produce en la frontal la ha hecho el jugador Niklas Larsson sobre Diego Armando Maradona Fede le está colocando la barrera y atención no se pierda en el lanzamiento porque viene el gol del empate el 2 a 2 de nuevo los hermanos Maradona preparados está Hugo y está también Diego Armando más a la derecha vemos a Lalo ahí están los 3 en pantalla Martín Navarrete colocando la barrera en la que se ha incrustado el jugador del Granada el granadino Víctor de la Osa y hay Diego Armando Maradona brazos en jarras y un lujo de pierna izquierda que marca picado el empate a 2 muy difícil hacer ese gol aquí ya una vez que se ve la pelota en la raíz pues sí nosotros nosotros no se comentamos algo desde el campo que teníamos la sensación que en esa falta iba a haber gol porque sabiendo la calidad que tenía Diego Armando lo que hace un movimiento por todo como de irse al otro ángulo exactamente y se la clavan en el palo corto se la clavan en su palo y por abajo aparte de que es y el final del partido y atención porque enseguida bueno ahí está Dalí termina el partido y enseguida van a ver cómo se acerca muchísima gente alrededor de Diego Armando Maradona y era la guinda a este partido espléndido que había mejorado muchísimo la segunda parte o sea que se pudo redondear el partido con cinco cinco sí 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 entre medio de los dos centrales Diego continuamente estaba pendiente del hermano de que se luciera el hermano nadie lo está leyendo pero bueno por lo menos escúchenlo escriban acá abajo compartan suscríbanse activen la campanita todo lo que hay que hacer en YouTube hágalo porque si no nos están fallando y dale dale cópense aquí está el abrazo de Diego Armando Maradona qué grato recuerdo de todo ¿verdad Maradona? sí porque no solo por el partido en sí ¿eh?